No solamente por su implicación, sino por su compromiso por esta tierra. La verdad es que se preocupa muchísimo por todo, por las instalaciones, por los niños, por hacer actividades. Y la verdad es que tener un director así en una comunidad educativa tan pequeña es un verdadero lujo. Muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo aquí. Gracias Jesús. A continuación, para pasar la palabra a Juan Moreno Gómez, presidente del Foro Guadalquivir, nace en Almería. Solo quiero decirle también, adelantar, porque me tocaba a mí también ahora, pero quiero pasar estos diez minutos, por favor, cuando abra el presidente, a la señora Ana, la escritora, que parece ser que tiene algo más que decir. No. Solo decirle que con 15 años tuve la suerte de bañarme ahí, en este río, cuando mi padre estaba destinado en María. Y ciertos señores que hoy tendrían 130 o 140 años me comentaron, comentaban que decía que el Guadalquivir nace aquí. En la cañada de Cañepna. Así que buenas tardes. Juan, hablas tú.